Con la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, propuesta a la Cámara de Diputados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sientan las bases para la transformación del sector humanístico, científico y tecnológico del país. La ley se fundamenta en el derecho humano a la ciencia y garantiza que el pueblo de México goce de los beneficios de la investigación humanística y científica, así como del desarrollo tecnológico y la innovación. Esta primera ley general en materia de HCTI es de alcance nacional y para todos los órdenes de gobierno, pues establece las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, con el propósito de consolidar un verdadero sistema nacional de HCTI por y para México. Con su entrada en vigor, el Consejo Nacional se fortalece como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con lo cual se hace expresa la reivindicación de las humanidades y se reconoce el valor de la filosofía, la historia, la geografía, las ciencias sociales y las artes, entre otras. La ley general impulsa el apoyo a la investigación, que contribuye al avance del conocimiento en todas las áreas y campos del saber humanístico y científico, así como a la atención y solución de problemáticas nacionales. Se establece la obligación del Estado de apoyar a la ciencia básica y de frontera para que nunca más sean abandonadas. La Junta de Gobierno del CONACYT se fortalece con la participación de ocho miembros de la comunidad académica y del sector privado, así como del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El presupuesto público deberá siempre ser mayor que el del año anterior, en congruencia con el principio de progresividad y no regresión. Se garantizan las libertades de cátedra, investigación y expresión. Se mandatan becas universales a estudiantes de posgrados públicos de investigación y se definen las áreas prioritarias a favor del interés general de los posgrados con orientación profesional. Se fortalece el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ciencia para Beneficio del Pueblo de México